Yo llegué desde la tierra del Inca a forjarme un futuro aquí en este gran país Combiné con valor todo mi esfuerzo, encontrar un mundo nuevo, una razón para vivir Y luchando advertí, no estaba solo, me ayudaron otras manos parecido a mi color Eran manos, manos fuertes de peruanos que sembraron en mi alma la idea de esta canción, a mi Perú Hoy me siento más feliz que nunca, los ángeles me abrazaron para dar su calor A mi padre a esta tierra se compara, porque existe gente linda que nos da su corazón Aquí viven muchos miles de peruanos, que a pesar de la distancia mantienen la tradición Y hoy estamos más unidos como hermanos, por tener la iniciativa y buscar integración Perú Village ¿Cómo dicen? Village, Perú Village Desarrollo, integración y armandar Village, Perú Village Expresar a todo el mundo nuestro valor cultural Village, Perú Village Uno tiene una razón para poder avanzar Village, Perú Village Nuestras metas, nuestros sueños al final alcanzar, alcanzar Todos juntos más feliz que nunca, aprendamos a vivir en Perú comunidad Y dejar en muy alto los valores que nos hacen diferente, diferente a los demás Compatriotas, iniciemos el gran cambio, que comience en uno mismo ya sin juntos avanzar Y que sienta desde lejos nuestra tierra, que llevamos la bandera con orgullo nacional y divina A ver todos Village, Perú Village Desarrollo, integración y armandar Village, Perú Village Expresar a todo el mundo nuestro valor cultural Village, Perú Village Un motivo, una razón para poder avanzar Village, Perú Village Nuestras metas, nuestros sueños al final alcanzar Village, Perú Village Desarrollo, desarrollación y armandar Village, Perú Village Expresar a todo el mundo nuestro valor cultural Village, Perú Village Muchas gracias a todos ustedes, gracias Fantasión y armandar Village, Perú Village Por amor, gracias